Bien, hubo una lucha, revocadas elecciones en el exterior para asambleístas por problemas en voto telemático. En una decisión que ha tomado por sorpresa a muchos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ha resuelto revocar los resultados de las elecciones en el exterior destinados a la elección de asambleístas. Esta determinación se debe a las múltiples fallas en el sistema de voto telemático, lo cual impidió que una considerable cantidad de migrantes ecuatorianos pudieran ejercer su derecho al voto. Como respuesta, se contempla la posibilidad de repetir el proceso, coincidiendo potencialmente con la segunda vuelta electoral. No hay observaciones, señor secretario. Procedo a tomar votación. Procedo a tomar votación, señora presidenta. Doctora Elena Najera, su voto, por favor. Gracias, señora presidenta, señor secretario. Señor secretario, sírvase, por favor, tomar en consideración mi motivación jurídica expresada en mi anterior intervención. Y mi voto es en abstención, dado que los informes me llegan, como usted lo certificó, ocho ya instalada la sesión, pasada las ocho, las veinte horas. En ese sentido, las resoluciones de los poderes públicos deben ser debidamente motivadas y la seguridad jurídica se basa en que tenemos que tener el tiempo suficiente para conocer de lo que vamos a tratar, incluso por un respeto a las cosas tan serias que va a tratar en este país. De voto es en abstención, señora presidenta. Señor secretario, sírvase, por favor, registrado. Gracias, señora consejera. Se toma nota de lo solicitado. Ingeniera Estela Acero, su voto, por favor. Gracias, señor secretario. Como Consejo Nacional Electoral garantizamos los derechos de participación política de los ciudadanos y las ciudadanas de acuerdo a lo que establece el artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador. Además, tenemos la atribución de organizar, dirigir, vigilar de manera transparente y eficaz los procesos electorales, así como de proclamar los resultados según lo dispone el artículo 219, numeral 1 del texto constitucional, en concordancia con el artículo 25, numeral 1 del Código de la Democracia. Una vez desarrollada la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 y de la Consulta Popular y Asuní, examen de las actas de escrutinio levantadas por las juntas provinciales electorales, de conformidad con lo determinado en el artículo 141 del Código de la Democracia, voto a favor de aprobar los resultados de la consulta popular para mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo. Consulta Popular y Asuní, teniendo en consideración la información puesta en conocimiento en la presente audiencia. Gracias, señorita consejera. Ingeniero José Cabrera, su voto por favor. Gracias, señor secretario. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 141 de la referida ley, el Consejo Nacional Electoral ha examinado las actas de escrutinio levantadas por las respectivas juntas electorales. Consecuentemente, mi voto a favor de aprobar los resultados numéricos de la consulta popular para mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo. Consulta Popular y Asuní, los mismos que han sido ingresados en el sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pita, su voto por favor. De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Código de la Democracia, mi voto es a favor de aprobar los resultados de la consulta popular y Asuní dentro del proceso de elecciones presidenciales legislativas anticipadas 2023 y consultas populares, y Asuní y Chocó Andino. Gracias, señor vicepresidente. Ingeniera Diana Atamaint, su voto por favor. Una vez que se ha concluido el examen de las actas de 24 juntas provinciales electorales y especial del exterior, y considerando que no existen recursos por resolver conforme la certificación de la Secretaría General, amparada en lo dispuesto en el artículo 141 del Código de la Democracia, mi voto a favor. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y cuatro votos a favor, se aprueban los resultados relacionados a la consulta popular para mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo, consulta popular y Asuní. Gracias, señor secretario. Continúe. Gracias, señora presidenta. En relación al escrutinio nacional respecto a la dignidad de asambleístas en el exterior, me permito informar a este Pleno del Consejo Nacional Electoral que por Secretaría General ha ingresado la resolución número PLE-JPE-125-8-2023-APE de la declaratoria de nulidad de las votaciones en las circunscripciones especiales del exterior, el mismo que en su parte pertinente señala. Artículo 2, comillas. Declarar la nulidad de las votaciones en las circunscripciones especiales del exterior, de Europa, Asia, Oceanía, Latinoamérica, el Caribe y África, Canadá y Estados Unidos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 143, numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y consulta popular y Asuní. En tal virtud, la Coordinación Nacional de Procesos Electorales y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica han emitido el informe respecto de la resolución número PLE-JPE-125-8-2023-APE de declaratoria de nulidad de las votaciones en las circunscripciones especiales del exterior, de la dignidad de asambleístas del exterior, que en su parte correspondiente señala. Me permito poner en su consideración, respetadas autoridades, mediante memorando número CNS-NTP-2023-25-17-M de 25 de agosto de 2023, suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, el Magister Fernando Toledo, al cual se adjunta el informe respecto de la declaratoria de nulidad de las votaciones en las circunscripciones especiales del exterior, dignidad, asambleístas del exterior. Este informe se encuentra suscrito por el Ingeniero Fernando Toledo, Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, informe que en su parte correspondiente menciona. Seis. Conclusión. La Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales, en base al análisis técnico realizado por la Dirección Nacional de Estadística, evidencia que la resolución PLE-JPE-125-8-2023-APE, adoptado por la Junta Especial del Exterior en sesión de 25 de agosto de 2023, sí incide en los resultados de asambleístas del exterior de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023 y consulta popular Yasuní. En tal virtud, estas candidaturas están inmersas en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, lo que conlleva a la repetición de las elecciones. Informe que se pone para su consideración, estimadas autoridades. Estimados consejeros, tienen la palabra. Gracias. No hay observaciones, señor secretario. En ese sentido, se procede a disponer a las áreas respectivas para que realicen lo que corresponde para la repetición de elecciones para esta dignidad en las circunscripciones del exterior. Gracias, señora presidenta. Se dispone a la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Emitan el informe correspondiente para conocimiento de este pleno. Señor secretario, confirme este pleno si tenemos otros reportes de resultados que tratar. Señora presidenta, me permito informar a usted y al pleno que no existen reportes de resultados pendientes por tratar en la presente reinstalación. Gracias, señor secretario. A no tener más reportes, se suspende la presente sesión. Gracias, señora presidenta. Se suspende la presente sesión siendo las 21 horas con 18 minutos. Muchas gracias. La revocación de los resultados de las elecciones para asambleístas en circunscripciones especiales en el exterior ha provocado un intenso debate, tanto a nivel político como ciudadano. Las complicaciones técnicas asociadas con el voto telemático generaron una serie de cuestionamientos sobre la eficacia y la equidad del sistema electoral, especialmente en lo que respecta a los ciudadanos ecuatorianos en el extranjero. Y es que no es por demás. Diana Atamayí, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha acogido la declaración de nulidad de los resultados y ha dado instrucciones a las áreas pertinentes para que tomen las medidas necesarias con el propósito de organizar una repetición de la elección en cuestión. Esta decisión refleja el esfuerzo por organizar la inclusión de todos los ciudadanos ecuatorianos en el exterior, reestablecer la confianza en el proceso electoral. Nos ponen muy contentos porque nuestros hermanos migrantes esto querían, precisamente la repetición de este proceso. El voto telemático, que en principio se consiguió para facilitar la participación de los migrantes en las elecciones, se convirtió en el epicentro de la controversia debido a los problemas técnicos que impidieron su correcto funcionamiento. La determinación del Consejo Nacional Electoral de revocar los resultados y posiblemente repetir el proceso, aunque ya estén firmes, durante la segunda vuelta electoral, refleja la preocupación por asegurar un procedimiento transparente y equitativo, donde el derecho al voto de todos los ciudadanos sea plenamente respetado. Una vez que se ha concluido el examen de las actas de 24 juntas provinciales electorales y especiales del exterior, y considerando que no existen recursos por resolver conforme la certificación de la Secretaría General, amparada en lo dispuesto en el artículo 141 del Código de la Democracia, mi voto a favor. Gracias, señora Presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con una abstención y cuatro votos a favor, se aprueban los resultados relacionados a la consulta popular para mantener el crudo del Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo, consulta popular, Yasuní. Gracias, señor Secretario. Continúe. Gracias, señora Presidenta. En relación al escrutinio nacional respecto a la dignidad de asambleístas en el exterior, me permito informar a este Pleno del Consejo Nacional Electoral que por Secretaría General ha ingresado la resolución número PLE-JPE-125-8-2023-APE de la Declaratoria de Nulidad de las Votaciones en las Circunscripciones Especiales del Exterior, el mismo que en su parte pertinente señala. Artículo 2. Comillas. Declarar la nulidad de las votaciones en las circunscripciones especiales del exterior, de Europa, Asia, Oceanía, Latinoamérica, el Caribe y África, Canadá y Estados Unidos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 143, numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia de las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 y Consulta Popular, Yasuní. En tal virtud, la Coordinación Nacional de Procesos Electorales y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica han emitido el informe respecto de la resolución número PLE-JPE-125-8-2023-APE de Declaratoria de Nulidad de las Votaciones en las Circunscripciones Especiales del Exterior, de la Dignidad de Asambleístas del Exterior, que en su parte correspondiente señala. Me permito poner en su consideración, respetadas autoridades, mediante memorando número CNS-NTP-2023-25-17-M de 25 de agosto de 2023, suscrito por el Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, el Magister Fernando Toledo, al cual se adjunta el informe respecto de la Declaratoria de Nulidad de las Votaciones en las Circunscripciones Especiales del Exterior, de la Dignidad de Asambleístas del Exterior. Este informe se encuentra suscrito por el Ingeniero Fernando Toledo, Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales. Informe que en su parte correspondiente menciona. 6. Conclusión. La Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales en base al análisis técnico realizado por la Dirección Nacional de Estadística evidencia que la resolución PLE-JPE-125-8-2023-APE, adoptado por la Junta Especial del Exterior en sesión de 25 de agosto de 2023, sí incide en los resultados de asambleístas del exterior de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023 y consulta popular Yasuní. En tal virtud, estas candidaturas están inmersas en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, lo que conlleva a la repetición de las elecciones. Informe que se pone para su consideración, estimadas autoridades. Estimados consejeros, tienen la palabra. No hay observaciones, señor secretario. En ese sentido, se procede a disponer a las áreas respectivas para que realicen lo que corresponde para la repetición de elecciones para esta dignidad en las circunscripciones del exterior. Gracias, señora presidenta. Se dispone a la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Emitan el informe correspondiente para conocimiento de este pleno. En resumen, la revocación de los resultados de las elecciones en el exterior para asambleístas debido a las fallas en el voto telemático ha desencadenado un debate intenso en torno a la integridad del proceso electoral y la participación de los migrantes en el proceso. La decisión de repetir potencialmente el proceso durante la segunda vuelta electoral subraya la importancia de restablecer la confianza en el sistema y asegurar un proceso transparente y equitativo para todos los ciudadanos.